Ok, despierta, despierta hermoso, despierta hermoso en su nuevo día, lleno de oportunidades, lleno de cosas bonitas esperando por ti. Abre esos ojitos, ábrelos, ábrelos, y déjame ayudarte a que te levantes, para que despiertes del todo, y te prepares para este nuevo día. ¿Qué te parece si primero limpio tu carita? Bien. No cierres esos ojos. No te dejaré hacerlo. No puedes llegar tarde. Sabes, a mi me costaba mucho levantarme. Sobre todo cuando hacía frío. Pero luego, cuando ya estaba fuera de la cama, decía, será un buen día. A veces no he tomado desayuno, pero como te estoy cuidando, te haré un desayuno nutritivo y delicioso. Vamos a desayunar juntos. Limpiemos, limpiemos esa hermosa, hermosa carita. Suena un poco, no tenemos tanto tiempo. Y no queremos que llegues tarde en este importante día para ti. Todos los días son importantes, hermoso. Listo, por debajo. Ciérralos solo un momento, no te duermas. Aquí, acá, acá y acá. Eso. Y al ladito por supuesto. Y al otro ladito por supuesto también. Eso, eso. Vas a tener un día maravilloso hoy, ¿verdad que sí? Sí. Solo pienso un momento. Todas las cosas maravillosas van a ocurrir el día de hoy para ti. Todo eso que has estado soñando. Todo lo que imaginaste que podría pasar. Las cosas buenas, por supuesto, van a suceder hoy. Y como lo sé, yo solo lo sé. Así que vamos a prepararte bien. Lo siguiente será, déjame ver... Hidratación. Pero una hidratación ligera. Así que tengo este tónico acá. Acá. Y voy a poner un poquito en tu cabeza. Ciega los ojos. Y acá. Y acá. Perfecto. Abre. Listo. Ya estás más despierta. Qué más tenemos por acá? Estoy haciendo una rutina de skin care contigo. Así que no lo haces muy a menudo, pero hay que cuidar tu piel. Así que te voy a poner este serum que es uno de mis favoritos. Déjame poner una gotita acá. Perfecto. Y una acá. Listo. Lo voy a esparcir a toquecitos bien, así que acá. Este serum le dará un brillo precioso a tu carita. Todos te van a preguntar por qué estás brillando tanto. Pero tú siempre brillas. Siempre lo haces hermoso. Aunque a veces no lo notes. Y no estoy hablando de tu piel por supuesto. Brillas con tu personalidad. Tu amabilidad. Tu fortaleza. Tu perseverancia. Todo eso hace que brilles. A pesar de las dificultades. Siempre, siempre estás brillando. Como un rayito de sol. Eso es. Me gusta cuando sonríes. Quieres un solecito, así que no olvides brillar hoy también. Un poco más, un poco más. Listo. Y ahora, cuál es el siguiente paso? Creo que simplemente voy a poner una crema y un bloqueador solar. Te parece? Bien. Luego... Quizás podría ayudarte a elegir tu ropa. La tienes lista? Bien, entonces no me preocupo de eso. Voy a poner la crema así. Con eso bastará. No te vayas a quedar dormido. Sé que es relajante, pero es hora de despertar. Ok, déjame esparcirlo y darte un pequeño más besito. Siempre hacia arriba. Ya que estás despertando es importante para que tu carita se desinfle un poco. Por supuesto que no se ve mal. Tú siempre luces precioso, maravilloso y adorable. Siempre eres hermoso en mis ojos. Siempre eres hermoso en mis ojos. Acá también al ladito no podemos olvidar ninguna parte. Suavemente. Perfecto. Labrandecita. Y al otro lado. Muy suavemente. El lente. Y el cuello. Ya tienes planes para el almuerzo? No. Qué tal si almorzamos juntos también? Desayuno juntos, luego tú vas a hacer tus responsabilidades del día. Y luego almorzamos juntos? Sí? Bien, trato. Ahora que vamos a poner esto de acá. El bloqueador solar. Es muy importante, nunca debes olvidarlo. Incluso si yo no estoy ahí para cuidarte, aunque siempre voy a estar. Debes usarlo ok? Prometa? Bien. Siempre uso dos deditos de bloqueador solar. Así. Vamos a esparcirlo aquí. Este bloqueador es muy suavecito, huele muy fresquito, y es buenísimo para la piel. Te vas a sentir muy bien todo el día. Aunque te lo voy a dar ok? Porque tienes que aplicarlo. Cada cuatro horas me parece cinco horas. Yo siempre me paso un poco en eso. Vamos a decir que cuatro horas, así que cuando pasen cuatro horas por favor reaplica el bloqueador solar. Ok, creo que ya está. Perfecto. Perfecto. Y también creo que necesitas un poquito de bálsamo labial. Sientes los labios secos? Te voy a poner un poco. De mi favorito, de miel y leche. El que tiene la abejita. Abejitas madrugadoras. Igual que tú. Pues tengo las manos algo resbalosas con la crema. Ah bueno, también. Ok, sonríe así. Vamos a poner un poco. En el labio de abajo primero, luego en el labio de arriba, para que tu boca se sienta hidratada y no te moleste durante el día. Eso. Perfecto. Ok, terminamos con el skin care y ya te veo mucho más despierto, pero faltan algunas cositas. ¿Ya viste tu cabello? Lo imaginaba. Voy a peinarlo, sí? Voy a desenredarlo y ponerle un spray, pero antes... Quiero que lleves a Jigglypuff contigo. Te ayudará durante el día, y cuando lo veas en tu bolso sabrás que te amo mucho. Bien. Lo voy a dejar aquí, sí? No olvides llevarlo. Bien. Ahora sí. Pongamos un poquito de spray en tu cabello, para que brille y se vea precioso. Me gusta mucho este spray, porque da el pelo muy muy lindo. No hay que batir el tiempo. De esa forma todos los compuestos se mezclan. Los componentes. Bien. Voy a ponerlo aquí. Y acá, de medios a puntas. Listo. Comenzamos a desenredar y peinar tu cabello por acá. Suavemente para que no te duela. Quieres que te haga algún peinado en especial? Peinado a lo Elvis. No. Relájate un momento. Todo va a salir bien el día de hoy. Eso. Eso es, te confías en ti mismo. Eres el mejor. Eres maravilloso. Eres maravilloso. Eres maravilloso. T��ines de sal. Oye. Eres maravilloso. Sabes que te adoro, ¿verdad? Claro que sí. Y déjame decirte que eres preciosa. Tienes un cabello hermoso, tan suave, tan brillante, tan lindo. Bueno, una persona es linda por dentro y por fuera, ¿verdad? Bien, y lo que ves hermoso por dentro y por fuera. Hermoso por dentro y por fuera. Hermoso por dentro y por fuera. Vamos a peinar acá, acá también. Vamos a despejar la carita para que todos vean bien tu hermosa carita. Un poquito más aquí y acá. Dimos toques y listo. Pelito hermoso y peinado. Genial. Y hicimos entonces tu skin care, ya tienes el bloqueador puesto, el bálsamo labial y peine tu cabello. ¿Qué nos falta? Ya sé. Perfume. A mi me encantan los aromas deliciosos. Y este de acá es uno de mis favoritos porque se supone que está hecho pensando en las estrellas. ¿Lo ves? Por eso tiene una estrellita aquí. Y como tú eres mi estrella, voy a ponerte un poco. Solo un poquito detrás de las orejas. Un poquito por acá. Y un poquito por acá. Listo. Quizás también aquí en las muñecas. Un poco. Sí. Acá. Listo. Perfume, cabello, rostro, labios. Creo que ya estamos listos para comenzar este lindo día juntos. Estarás bien, sí? A veces yo me ponía muy nerviosa cuando tenía que ir de mi casa a estudiar, o de casa al trabajo, pero siempre pasaba. Siempre estaba bien al final, así que... Te aseguro que todo va a pasar y todo va a estar bien. No olvides que te amo y estoy aquí para ti. Por favor recuerda que va a ser un maravilloso día. Unos besitos para ti de la buena suerte. Y ahora, ¿te parece si vamos a desayunar juntos como lo habíamos planeado? Bien. No olvides que también vamos a almorzar juntos. No olvides suscribirte para más vídeos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor mira estos vídeos. Buenas noches. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video